Yo visto así, no me voy a cambiar Si no te gusta, no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quiera, tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Bote toda la Nike y firme con Adidas Mi flow no creo que venga en tu medida Yo hago lo que quiera, cabrón, es mi vida Como Juan Gabriel cantando querida Nunca dejo que el odio decida Mis valores no se basen como yo me evita Tú criticando y yo en puertas de revista Yeah, yeah Me importan muchas cosas Pero tu opinión no está en esa lista Y salí con piquete de artista Y rebootó en el backpack La combi flak, flak Tanta suerte debería jugar blackjack Si quiero me visto de panda como Jack Black Y ustedes locos los tengo haciéndome hackjack Yo visto así, no me voy a cambiar Si no te gusta, no tienes que mirar Si no te gusta, no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quiera, tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa 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 Lo que digas no me importa No me importa Cuando niño mami me vestía Quizás la tuya mató tus fantasías Si fuera bombero me vistiera de policía Y le prendiera fuego al que criticaba si repetía Y si yo quiero la uso mil veces Con el mismo Mahon todos se parecen La misma tecla y mi pie ya no crece Si quiero un flow nuevo siempre que amanece Cuello de tatuja con rayas y bases Y rebootó en el backpack La combi flak, flak Tanta suerte debería jugar blackjack Si quiero me visto de panda como Jack Black Y ustedes locos lo tengo haciéndome hackjack Yo visto así Yo visto así Yo visto así Yo visto así No me voy a cambiar Si no te gusta no tienes que mirar Yo visto así No me voy a cambiar Me pongo lo que quiera Tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Bota toda la Nike y firme con Adidas